Amable este el evidente que tal sean todos ustedes bienvenidos a un espacio más de palabra a tiempo un servidor Roque Enrique Santana estará con ustedes una hora completitas llevándole los comentarios de actualidad las noticias más relevantes nacionales e internacionales y muchos contenidos tenemos en este día para todos ustedes muchas gracias por preferirnos sabemos que ustedes son fieles y esperan cada momento esta hora de lunes a viernes para escuchar este su programa palabra a tiempo de inmediato vamos a entrar lo que en lo que es la nota el comentario editorial de palabra a tiempo para hoy se titula y como es la cosa Amables televidentes recientemente la junta central electoral mandó un comunicado a los partidos políticos para que paren el proselitismo a de tiempo habían arrancado ya en las calles algunos candidatos principalmente del partido de gobiernos llámese el PLD el último en salir fue el ex presidente de la república y presidente de dicho partido del PLD el doctor Leonel Fernández Reina que arrancó la semana pasada habíamos tenido también a el doctor licenciado Francisco Domínguez Brito y varios candidatos más habían anunciado también que iban para las calles Hipólito Mejía también había anunciado que iba para las calles el doctor Concepción del PRM pero no lograron llegar a salir pero no tan no obstante esta medida este comunicado de la junta central electoral rápidamente el presidente Leonel Fernández ex presidente y presidente del partido de la liberación dominicana le salió al frente a la junta central electoral diciendo que dicha medida carecía de fundamentos legales para prohibir lo que es el proselitismo de tiempo en república dominicana y como es la cosa señores jueces y autoridades de la junta central electoral ustedes están inventándose cosas o es que dentro de las leyes que regulan las campañas políticas y el proselitismo no está ese código que prohíba y si no lo está pues deben revisarse ustedes y saber cómo es que funcionan las cosas realmente cada día salen unos adefecios mal hechos en las autoridades de nuestro país y ahora ustedes que son el gremio que tiene la responsabilidad de llevar lo que son los de regular los partidos políticos y lo que son las elecciones en nuestro país y el proselitismo político y que ustedes no tengan claro que eso no se puede que es algo ilegal que carece de fundamentos legales lo que ustedes quieren imponerles a los partidos políticos y a los pres candidatos de verdad que es muy buena la excusa que ustedes dan que unas campañas a de tiempo comenzar una campaña cuando aún faltan casi dos años o dos años y algo para las elecciones del 2020 es muy bueno porque ustedes no quieren que haya tanto derroche de dinero y que no salgan tan cara las elecciones al país pero si no tienen fundamentos para prohibirle eso a los partidos políticos acaban de fallar acaban de hacer algo que es como decir poner un huevo primero debieron chequear los que las leyes y los que regulan las elecciones en nuestro país para luego hablar de eso así no se puede así no 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 estamos en manos de nadie y como es como es la cosa así no está bien deben primeramente darse cuenta de lo que están haciendo así es que no van a poder parar las las campañas política y es proselitismo que hasta ahora se está llevando porque no tienen argumento y para tener argumento entonces deben someter una ley nueva para agregarle ese párrafo y para eso tienen que irse de nuevo a lo que son las cámaras de diputados y el senado de la república gracias mis amables televidentes este fue su comentario editorial de palabras a tiempo titulado y como es la cosa nosotros retornamos en un momentito